La Universidad de Panamá ha firmado un convenio con la Secretaría del Metro. En el marco de este convenio, los estudiantes podrán participar en las obras del Metro en orientación y capacitación a los usuarios sobre el uso adecuado del mismo. Los estudiantes que participen tendrán beneficios, como por ejemplo, se les va a dar capacitación, tendrá un uniforme, tendrá un subsidio o un viático mensual de 295,50. Hemos establecido tres turnos para que los estudiantes puedan ir a prestar sus servicios allí y los turnos son de 5 de la mañana a 11, de 11 de la mañana a 5 de la tarde y de 5 de la tarde a 10 de la noche. La Secretaría del Metro se encargará de brindarles la seguridad a estos estudiantes mientras estén en las instalaciones de estas estaciones. Por otro lado, hemos establecido que serán 60 estudiantes los que vamos a reclutar para que presten este servicio. Esos 60 estudiantes serán distribuidos en las 12 estaciones que tiene el Metro o en las que se requiera mayor orientación, que serán aquellas estaciones de mayor afluencia de personas. Los requisitos para que los estudiantes participen de este convenio es pues que tengan un índice de 1.5 o más que preferiblemente estudiantes de carreras que tengan que ver con atención al público y los que estén interesados pueden acercarse a la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles e inscribirse en un listado que tenemos para tal fin y aquellos que son del Centro Regional de San Miguelito acudir al centro también para poder inscribirse. Se les estará llamando posteriormente para que participen de la capacitación y el grupo que sea seleccionado pues se le dará un recorrido por el Metro para que se vayan familiarizando con el nuevo sistema. Gracias. 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 Gracias.